a las bajas temperaturas de menos de tres grados centígrados derivados del frente frío número veintisiete por segundo día consecutivo se presentó ausentismo en las escuelas de nivel preescolar primaria y secundaria siendo este jueves cuando las clases se retoman de manera presencial esta información la dio a conocer el director de servicios educativos de la región centro coahuila félix alejandro rodríguez ramos el director de servicios educativos félix alejandro rodríguez ramos indicó que las diferentes escuelas no presentaron daños por las bajas temperaturas por lo que los planteles están adecuados para que los alumnos retomen sus clases de manera presencial tiene ya implementada los indicadores de temperatura para cuando media hora antes de la entrada el termómetro marqué cero grados podrán no asistir preescolar educación inicial y educación especial menos un grado para primaria y menos dos grados para secundaria y el decir podrán quiere decir que si van pues se les va a atender pues si el frío estuvo muy intenso nos dio oportunidad para recibir las indicaciones de la secretaria de educación pública de parte de la subsecretaría de educación básica para que la estructura educativa en coordinación con los maestros coordinarán a los padres de familia para que en este día las clases también fueran en línea es decir hoy amanecimos a menos tres grados todavía a las ocho de la mañana estábamos a menos tres grados la temperatura empezó a subir prácticamente a las nueve y media de la mañana ya estábamos a cero grados pero a las nueve todavía estábamos a cero grados quiere decir que estaba el termómetro en los indicadores que la secretaría dio como indicación para que los alumnos no se presentaran entonces el ausentismo prácticamente fue general también el día de hoy ya esperamos que mañana bueno se retomen las clases a nivel presencial ahorita las clases están en línea y bueno decirte que es importante también como comunicarte o decirles que con mucho agrado vemos que no hay niños en la calle o sea eso es importante que los cuidemos que los padres de familia los cuiden y los que los han sacado pues ha de ser por una necesidad muy grande de salir de su casa pero los vemos muy abrigaditos a los niños y es importante cuidarlos también decirte que independientemente de los grados de temperatura que están establecidos para que los alumnos no asistan a clases es importante también que aquellos alumnos que padecen de enfermedades respiratorias y que tienen una prescripción médica pues que la presenten al plantel educativo o bien si están enfermos que presenten su nota de atención médica y con ellos se les justifica pero si es importante que ahorita los padres de familia estén en contacto con sus maestros con el propósito de que el ciclo escolar continúe vigente y no se detenga profesor se reportaron algunos daños en las teorías de los planteles educativos al momento no hemos recibido daños de reporte de daños de los planteles educativos pero vamos a estar atentos al respecto para su colomón clobá edelín de la cruz bueno pues era de esperarse ya este ausentismo labrón en escuelas todavía en las siete de la mañana estaba menos dos grados el día ocho de la mañana igual o menos uno no sé por ahí pues cómo iban a ser los niños a hacer asistir a clases presenciales era difícil oye setenta y ocho mil quinientos alumnos pues son los que están en en la educación básica desde educación inicial hasta secundaria y pues entiendo yo que incluidos los de secundaria no se presentaron a clases porque estuvo a menos dos grados entonces pues imagínate en los hogares estos niños pues sin actividad con aunque bueno pues está comentando que que había clases en línea en línea pero pues también algunos planteles no no se logró esto pues y ahí tendrán todavía instaladas las aplicaciones clases silvia de las para tener casas virtuales vaya todavía pues ya ya pasó cuánto la pandemia sí pues yo creo que sí juan remón porque pues fíjate que al principio se había dicho que había que eliminar los grupos de whatsapp que se habían generado en los que participaban los maestros y los padres de familia y y los alumnos en los casos de los más mayores pero pues hubo casos donde no se eliminaron estos grupos de whatsapp o simplemente los maestros se salieron de los grupos pero continuaron organizados los padres de familia entonces yo quiero pensar que ante estas emergencias como la que generó el el frente frío ayer y hoy pues se vuelve a incluir el el maestro y pues se reactiva la actividad es sencillo con el whatsapp así es juan remón